Música Bueno mis amigos y esta felicitación pasa la Unión Americana para Angelica Aguilar Por acá es parte de su hermana Qué linda está la mañana Vente y vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitar El día en que este nació nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levanté ese de mañana Mire que ya amaneció Para Angelica con mucho cariño Por allá son mañanitas en esta ocasión Que tenemos mis hermanos por acá al lado mi hermano Para seguir avanzando con más de las canciones Más de los temas Por allá para complacer a los padres Las minceañeras El carro amarillo lo están pillando con todo gusto Adelantele claro que sí Ahí para Edgar Villalón De parte de sus padres Que nos quieren mucho en esta noche Un saludo cordial para ustedes mi hermano Ok El muchacho alegre Estamos complaciendo Estamos complaciendo con el muchacho alegre señores Todo mundo dijo aquel Y este dice más o menos así Yo soy el muchacho Que me amanezco acabando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Pregúntense lo has cumplido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Si quieren saber quién soy Si quieren saber quién soy Vengan les daré una prueba Jugar a dos o con que hay Con una baraja nueva Con una baraja nueva Con una baraja nueva Con una baraja nueva Los quisiera de jugar A ver si conmigo pierdes A ver si conmigo pierdes Del cielo favorecido A ver si conmigo pierdes Del socio del muchacho alegre A ver si conmigo pierdes A ver si conmigo pierdes A ver si conmigo pierdes con la carga del galía ya he hecho muchas gracias gracias y seguidas para ti a uno muchachos es que ya se la saben aguas con el foco aguas con el foco vamos con estos señores son corridos que son el pinche grito lo dice acá el joque libre el joque libre En Michoacán soy nacido, hago el cantero de oficio Yo no le saco a la chamba, me gusta mentir el vicio Creo que ya estoy grandecito Para mí, soy el delicio Toquenle músicos, viento, como guapa, chocobate Y aunque no sirvan las sombras, aquí pa' todos mis cuentes Si me acaban el dinero Y los jugo con arrugantes A mí me gusta el tequila, porque sale el maguey Pero me gusta comprarlo, porque le hacemos al boy No me gusta emborracharme Cuando agarro la botella, yo la resto de una semana No le hace que me critiquen Ando gastando mi lana Yo puedo hacer con mi vida Lo que sé, me lo hará Paquita, lo bravo, el chile Se necesita tomate Para comerse un bolillo No hay como un buen aguacate Es paderno se adora el papo Hace falta un aguacate Ya será el aguacatero Pero regreso más tarde Mientras el árbol de bolas Lo demás me va de madre Y ese es pobres mi chocano Aunque mucho no les duele Apenas, apenas en esta noche Si señor, se llama el carro amarillo Rápidamente mi copa de choche Y esto dice más o menos Más o menos, hace llegar a 3, 4 En los pueblitos del norte A orillas de la frontera Han visto un carro amarillo Recorriendo el carreter Una mujer lo maneja No es una dama cualquiera En la ciudad de Ujimana Le dicen la violeta Por ahí se corren rumores De gente que ya la ha visto Por las orillas de Odessa Tendiendo el polvo maldito Por las orillas de Odessa Por las orillas de Odessa Venganle bailando bonito Ya casi nos andamos despidiendo Ya casi nos andamos respirando En nuestra noche de fiesta Y acá se andamos generando Nuestro compromiso Mientras tanto, sigan disfrutando De la buena música Tendiendo el polvo el norte Y esta transmisión en vivo Besos en la violeta Besos en la violeta Y de su carro amarillo Pura música Y de su aroma Y de su sangre Y de su aroma Mientras que no hay Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. A las once de la noche, no vayas a estar dormida. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Se apasiona, por una mujer casada, en laurez de morir, alAD, a todos y les da mis verduestos. Anon którymio cừala, a todos sale dispuesto, sonido en la madrugada. Hoy no vamos Díganlo bailando Salud para Bayo Yayi A través de Yayi Díganlo que bonita piel que ha llegado Esta es la fiesta de 15 años 15 años de Arenio Guadalupe Villarón a bailar Desde el perrisalito de trompeteo Pura gente bonita oiga chulada de ambiente Salud para Yanet y Genardo Que andan con toda la pista de baile de parte de Yaki Suárez Véngase a bailar hoy Fúmase Puro papu palabata Puro papu palabata Puro papu palabata Puro papu palabata Y cómo le baila la raza mi Frankie 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 La gente que anda en Tennessee Y cómo le baila la raza mi Frankie 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 Saludando a las hermosas reinas, unos boletos voy a comprar. Ya estoy en la puerta de salida, voy sintiendo una gran emoción. Mi caballo se encuentra tranquilo, ya en ese roquesteros salió. Y a 35 metros corridos, de una buena redonda cayó. Se escucha fuerte al juez que grita, hay amigo que bien lo tumbó. Por favor pase a ti por su pueblo, el caballo se lo agarró yo. Un abrazo les doy a las reinas, y me entregan con lindos y sol. He corrido tres o cuatro veces, esta fiesta por hoy terminó. Grando gracias a Dios mi destino, ahí nos vemos en otra nación. En la sangre llevo el cordialero, y caballos que es mi gran pasión. Claro que sí, mis amigos, en esta noche, por allá para las personas que están pidiendo el cordialero, claro que sí. Claro que sí, vámonos bailando, vámonos con más de los temas, allá para los papás de la quinceñera. Un saludo, muchas gracias por esa invitación. Cabo es para la banda, no te duerman, no te duermas. Que nos falta todavía rato para salir, oiga, sí señor, aquí andamos, aquí andamos, oiga. Claro que sí, esto se llama, se llama la de los hoyitos, dice más o menos así. La de los hoyitos, dice más o menos así. Tengo una novia muy bonita, aquí dentro del pecho, el gozo no me sabe. Voy a decirles cómo es ella, porque estoy bien seguro, que muchos no lo saben. Ella no se hace permanente, ni se pinta su cara, así es encantadora. Con esos chinos en su frente, su mirada tan linda, cualquiera se enamora. Su mirada serena en su voz dulcita, y unos lunares en su carita, cuantos quisieran, cuantos quisieran, probar las mieles de su boquita. Tiene su risa, flor de labios. Camina muy gracioso, la chica muy bonita. Siempre que tiene una sonrisa, hay en sus mejillitas, se le hacen dos hoyitos. Cuantos quisieran, cuantos quisieran, cuantos quisieran, probar las mieles de su boquita. Avivar las mieles de su boquita. hugean, cuantos factorial, la chica medias de azúcar. Curió al palo de una que hablanado, firme, compañero disponible. PrePoint williamsmosleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesqu scene Estays because na Mata 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 MacIowa. La canción de Cristalino Viene en Vendecanora Yolte, hermano, en esta noche Yolte, sí, nos vamos a dar un placer Nos vamos a ir con chico, un placer Nos vamos a ir con chico, un placer, nos vamos a ir con esta noche Ahí está la maestra, de parte de su esposo El pajamato de la Seicena Salud, por allá En fuera de la liga, Edgar, y de luego Vendecanora Salud, para todas las recintas que hay de esta noche bailando Ahí está en la pista Saludos, de parte, día a día Saludos, para Kelly Las razas que se quedan cantando ahí Don Álvaro Saludos, de parte, día a día 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Mamá! 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 en esta noche poniendo la raza del Rancho de Promo hay para el amigo Noé Aguilar para Noé Aguilar para Guilla Aguilar hay de parte de Omar Martínez en esta noche un saludo cordial para todos ustedes hay para Guilla Aguilar de parte de Martínez ok, larguese muy bienvenidos con los que siguen saludando la gente de Peñitas, un saludo cordial y esto dice más o menos hace la suéltale la chúpele perrao si no es un saludo muy bien dice mucho a los pedraos me gané que te di mi vida sin pedirte solo me engañaron no hiciste llorar solo me engañaron me engañaron y no hiciste llorar y no hiciste llorar y aún después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? ¿Quién no decía nada, estaba yo por ti? ¿Cómo fui tan ciego para no entender? ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? 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 ¿Cómo fui tan ciego para no entender? ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? 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 El cielo empieza a caer Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar porque quieras o no Yo soy tu dueño y siento en mis ojos besos ¿Qué importa que estés tan lejos? El cielo empieza a florear y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz No te olvido y siento en mis ojos besos ¿Qué importa que estés tan lejos? No te olvido y siento en mis ojos besos No te olvido y siento en mis ojos besos No te olvido y siento en mis ojos besos No se lo vaya eso, todavía no se acaba Así es que descansar un poquito y ahorita regresar Bien mis amigos pues nosotros hasta aquí llega nuestro compromiso En esta noche en este bonito evento de 15 años Al parecer hasta aquí llega nuestro compromiso Vamos a esperar indicaciones Ahora sí que de la familia Pues si hay posibilidad Y depende de las indicaciones Regresamos un rato más Únicamente con transmisión en vivo Y si no pues al parecer esto ha sido todo Agradezco infinitamente por acá al amigo Adrián Villalón Carreón A la señora Estela Aguilar Sierra A toda la familia Villalón Aguilar A la familia Villalón Carreón A la familia Villalón Sierra Por las atenciones, por la invitación A toda esta gente bonita por acá Carrizalito de Trompeteros Mil gracias amigos nuestros Vamos a esperar indicaciones de la familia Si es posible regresamos Ya que venga la segunda actuación del conjunto del golpe Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan Primero que nada quiero darles las gracias Por permitirme llegar este día Gracias también a mis papás y a mi hermano Que aunque no se encuentre aquí Ojalá que nos esté viendo Gracias a todas las personas que me apoyan También muy agradecida a todos ustedes Que me acompañan y toda la familia Y amigos que nos están viendo Gracias Bien mis amigos pues ahí quedaron las palabras de agradecimiento Por parte de Arely Guadalupe En esta su fiesta de 15 años A toda la gente, a todos los padrinos A toda la familia, a todos los amigos A su hermano especialmente Que hace posible que la música del conjunto del golpe Pues ahí están las palabras de agradecimiento Mis amigos vamos a darle Nosotros vamos a echarles un piloncito Vamos a echarles media horita más de transmisión en Vihuega Porque ya nos íbamos Pero vamos a darle media horita más En el punto de las 12 encontramos transmisión Así que hay que disfrutar Somos conjunto del golpe Vamos a seguir brindándoles Todos y cada uno de los éxitos Que tenemos preparados para todos ustedes Hay que disfrutar Porque ya viene el segundo set musical De conjunto del golpe Completamente en vivo A las 12 de la noche Cortamos transmisión Mis amigos Nuestro compromiso terminó Alrededor de las 11 de la noche Pero vamos a darle Una media horita más Por acá de transmisión Para que usted disfrute Toda esa gente Toda esa paisanada Que pues por ahí estaba Disfrutándose un rato De la transmisión en vivo Vamos a enviarles otra media horita Medio horita más de transmisión Ya va a empezar por acá El segundo set musical La música de conjunto del golpe De Cárdenas Claro que sí, ahí para la gente Que sí, me trae Claro que sí, ahí para la gente Carradita en Michigan Para la familia Rincón En esa noche Recuerda el saludo Ahí para la gente de Cowboy Para la banda Ahora nomás Que se entregan los eventos Ánimo Vamos a seguir avanzando En esa noche Con temas y más temas Panciones para bailar Panciones para brindar Cuando le va a Raúl Y dice Y suena Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a seguir avanzando ¡Sort帶 a Mar europea! ¡José! ¡Ale! ¡Ok! ¡Como se va la lucha ya! ¡Aquí va la laruna! ¡Dice! ¡Aquí va la víbora! ¡Aquí va la víbora! ¡Aquí va la lucha! ¡Aquí va la lucha ya! ¡Sí señor! ¡Aquí va la víbora! ¡Ahí está en la lucha ya! ¡Aquí va la víbora! ¡Aquí va la víbora! ¡Toma por ahora! ¡Aquí va la víbora! ¡Gracias! 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 Y no tuve a quien contar, solo fue por no llevar mi vida, por buen camino Dos corazones amados, pero falto de experiencia Dos corazones amados, y después abandonaron, y la paz, solo fue la ausencia Dos corazones amados, y después abandonaron, y después abandonaron, y después abandonaron ¡Aquí me voy a estar! 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 ¡Y estoy bien! ¡Aquí me voy a estar! ¡Aquí me voy a estar! ¡Aquí me voy a estar! ¡Vamos! ¡Aquí me voy a estar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí me voy a estar! 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 Gente de diferentes partes De diferentes comunidades De diferentes seguidos Gente que vino por allá de Tampico A Madrid Gente que vino de Querétaro Y pues bien agradecidos Con toda esta gente bonita por acá De carrizalientes trompeteros Nosotros ya nos vamos Y aún nos queda por acá Pues Unas dos o tres horas de camino Entonces Te los vamos a dejar mis amigos Les agradecemos bastante Y a la familia las atenciones Muchachos del Conjunto al Volpe Gracias Gracias también por ahí Por las facilidades y las atenciones Ahí les saludo Con todo el amigo Raúl Anacleto La raza por allá de la labor Ahí les saludo con mucho gusto Toda esta gente que va a de carrer En el castillo Y ya nos vamos amigos Con este tema nos despedimos A todos ustedes Gracias Gente bonita De esa raza de la nueva reforma La gente por allá de Hugo de Agua La raza de Callejón de la Luz También la raza por allá de San Nicolás de los Montes La gente de La Mura de San Francisco La gente del Pasito La gente de Carrizalito de Montezuma Bastante gente que se dio cita Bastantes amigos Bastante familia Se dieron cita Para venir a acompañar a A Ariel y Guadalupe En estos 15 años Ya nos vamos amigos nuestros Gracias Vamos a ver Al vato presumido se trae de noviecito Si ahora no me quiere, me importa muy poquito Que se haga con cuidado porque yo soy maldito A mí que me presumes si fuiste un mero, mero A mí que me presumes si al fin yo fui el primero Si a alguno no le gusta lo que yo estoy cantando Que tire la bolita pa' que siga rodando Si ahora no me quiere, me importa muy poquito Que se haga con cuidado porque yo soy maldito No me quiere, me importa muy poquito No me quiere, me importa muy poquito Cuántos quisiera ensobrearse para verte de cerquita Pero no se me empareja Yo ya que sé tu boquita Los amigos que traen tus hermanos me han tirado de balacio Y quieren atar conmigo Para que les hagas caso Pero no se me empareja Y quieren atar conmigo Y yo ya que tú en mi brazo 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 Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta acá. Las canciones clásicas. Recordando melodías en esta canción. Gracias por allá, Cachas de Oro. Por allá para la gente que está pidiendo sus melodías en esta ocasión. Señores, ¿qué tenemos por aquí al ladito? Háganse para acá con todo gusto. Lo complaceón, por supuesto, viene dentro del repertorio musical en esta ocasión. Claro que sí, para seguir avanzando.